Gracias. Banderas en tu corazón Yo quiero verlas Pondiendo las luz que el sol voló Banderas rojas Banderas ciegas A underlying la luz mental B Technical palabra Banderas en tu corazón Banderas en tu corazón Banderas olarak Celebrate Banderas en tu corazón ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!